La idea de este simulacro es preparar a la población civil para enfrentar una posible catástrofe natural, indicó el Intendente, poniendo a prueba los diversos organismos que tienen que ver con la seguridad de la población. Es un ejercicio que lo que hace es poner a prueba los planes comunales de emergencia que se han elaborado por cada una de las comunas con apoyo de la Oficina Regional de Emergencia. Es un ejercicio que tiene por objeto preparar a la población civil y preparar a los organismos públicos y privados que integran la red de protección civil para efectivamente poder responder de mejor manera a una emergencia de carácter natural. La idea también es evaluar los tiempos de respuesta de los organismos de emergencia, como asimismo las comunicaciones de la región, para ver que todo opere de forma óptima y si hay situaciones que corregir, se hagan estas correcciones a punto al Intendente. Mire, precisamente este ejercicio tiene por objeto evaluar esos aspectos, tiene que ver con evaluar los tiempos de respuesta, esperamos que sean cada vez mejores, tiene que ver también con el tema de comunicaciones, conectividad. Hemos conversado también al interior del Comité Regional de Emergencia cómo es posible acelerar la tramitación de un proyecto que está en el gobierno regional que tiene su recomendación técnica probable y que tiene que ver con generar un sistema de comunicaciones independiente. Por el lado de la provincia de Osorno, con la comuna de San Juan de la Costa y con Purranque, que si bien tiene una población pequeña, igual quisieron participar para ponerse a prueba en este ejercicio. De la provincia de Yanquíhué vamos a tener a Calbuco, quien esta oportunidad va a participar solamente con el sector de Pargua como primer ejercicio para ello. Va a participar Cochamó, va a participar Maullín y se va a sumar Fresia y los Muermos también, que van a trabajar en conjunto porque comparten similitudes ahí geográficas en la distribución de la población. De la provincia de Palena vamos a trabajar con Chaitén y Gualaigüé y en el caso de Chiloé va a trabajar Castro, va a trabajar Pukeldón, Quintao y Ancud, que en esta oportunidad va a focalizar su esfuerzo en Chacao. En cuanto a una posible baja o poco ánimo de participación de la gente, señaló la encargada de los NEMI que precisamente se trata de que la población se prepare para tal ejercicio, indicando que lo único que no se va a dar es la hora en la cual se va a realizar la actividad.